Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo utilizar una maquinilla de pelar el pelo. Para ello, simplemente necesitamos una maquinilla. Yo voy a utilizar esta, esta es normalmente para rapar o para pelar el pelo de los chicos o de los señores y pues podríamos coger y pues tiene un cabezal con distintos numeritos, se ven aquí los numeritos y, por ejemplo, yo digo aquí a mi compañero Joel, que como no quiere salir, pues le he tapado la cara. Joel, ¿qué número quieres que te ponga por el lado? El 1. ¿Y qué número quieres que te ponga por arriba? El 3. Entonces, simplemente tendré que buscar el numerito 1 y... Hacer así el pelo. Podríamos cantar o sacar algún tema de conversación con la persona a la que estemos pelando. Como por ejemplo, Joel, ¿qué te parece la economía de Corea del Norte comparada con la de Sri Lanka? Muy bien. ¿O podríamos cantarle algo? California, 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 Normia, 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 Normia... Ahora que hemos parado ya por el número 1, podemos poner el número 3, era 3. Entonces, ponemos el número 3 y ponemos el número 3 y ponemos el número 3 por arriba. ¡Vamos! 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 Y ya está. Como yo quería un peinado alternativo, pues, le voy a dejar media parte rapada, la otra parte larga, y ahora le haré unas flechas moradas. ¿Ves? Y ya está. Ahora que está feliz, pues, está contento. Espero que os haya gustado este tutorial. Chao.